La secretaria responde por ti, Delta, eres uno de los antiguos protectores, ¿verdad? Un gran producto, Delta, excelente, duradero. Oye, no mires ahora, pero creo que uno de tus antiguos colegas quiere darte la bienvenida a la oficina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! Yo diseñé esa máquina Delta. La manoseas como un babuino amoroso. La manoseas como un babuino amoroso. ¡Ponch! La gente. Como tú. Con un marido de caba. ¡Qué bien! ¡Señor del que haces todo el mundo! ¡Estos cariños! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Diga la contraseña para entrar. Cuando estás decaído y la vida parece un asco, coges el coche y ¡ay, atasco! Acceso delegado. Hable con claridad. Desactivación automática durante 60 segundos. Al habla Elian Orlan. Hace muchos años, desde mi último diario, madre encontró una forma de rehabilitarme psicológicamente. Pero no puede eliminar esta... esta cosa de dentro de mi cuerpo. Me miro en el espejo y veo un monstruo. Un recuerdo muy poco. Solo una sensación artificial de paz y un hambre compulsiva de Adam. El Dr. Alexander intenta ayudar a adaptarme. Es responsable de parte de mi estado. Pero quiere intentar arreglarlo. No! Ya sé, ahora sí. Es que no entiendo rien. No, no, no. Lo que es necesario. Lo que es necesario. Lo que es necesario. Tome. ¡Suscríbete! 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 Todos y cada uno de los tiranos vienen en busca de conquista. Delta, Fontaine, Ryan. ¿Y ahora tú? Pero un aspirante a César debe aprender a temer las armas de sus camaradas. Pregúntate, ¿qué tiene que ganar Sinclair trayéndote aquí? El tirano contempla el mundo y dice, todo esto es mío. Y por medio de la fuerza o el engaño, lo consigue. Para el tirano, todo es relativa a él. El sol y la luna giran a su alrededor. Para el tirano, hasta la justicia es caprichosa. Solo él es digno. No deshuesas de medir y cortar. Esto pone todo en entredicho. Ahora mismo, mientras grabo esto, no salgo de mi asombro. No he dejado de estudiar psiquiatría para conocer todos los estratos de la conciencia. Pero la inteligencia no requiere introspección. El hijo de Ryan fue más efectivo que sus rivales conscientes. Vivió sin interrogantes. Podría acabar con el yo y salvar el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? La investigación con plásmidos necesita sujetos de experimentación humanos. Es nuestro pequeño secreto sucio. Y para ser sincero, Raptor no quiere saber nada de eso. Siempre que el producto final sea bueno. Los voluntarios escaseaban, a pesar del colapso económico. Un hombre llamado Sinclair nos ofreció un suministro ilimitado. Nos alquilaba los... ¡Agnus Dei! Acceso contenido. Saludos, Vila Alexander. Hola de nuevo. A estas alturas asumo que estás dispuesto a ayudarme a poner fin a mi vida. A cambio, he preparado una escolta de seguridad para ti. Ahora, hay un interruptor aquí que te permitirá acceder a los verdaderos laboratorios donde... Te espera lo que queda de mí. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!